Vas a darte cuenta que nosotros no tenemos un horario establecido, que nos diga, vas a trabajar de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Nuestras condiciones son las piernas de 24 horas de trabajo. Y ahora que nos hacen ellos, nos atrasan, nos desplazan. Ellos hacen su trabajo, como nos estamos esperando. Pero en la serie ellos están violentando mis derechos, los trabajadores. Entonces el punto que se nos atrasan. Si se llega a poner una de mala, ellos se llevan. Bueno, la dependencia es la que va a tener que dar cuenta de cómo se nos atrasan. Ok. Si nosotros queremos trabajar todo el día. ¿Por qué no tienen que trabajar? Nosotros simplemente nos atrasan. Claro. Nosotros nos mandamos. Desgraciadamente reciben las dos. Por eso es lo que te estoy diciendo, nosotros no tenemos nada con usted, nosotros lo que queremos es dialogar, trabajar, un acuerdo, parejo, parejo, pero que dijeron que ellos son ricos, que ellos son poderosos, que ellos pesan, por eso no los quitan, y el que está pregado es el que más prega, costa mucho. Y también queremos invitar a derechos humanos que entren, porque ya nos están violentando nuestros derechos humanos, las zonas uno, dos, también queremos que entre la semana, ya tomar las riendas de esto, para que puedan ya, ingresar y arreglar esto, nuestras zonas federales, porque no somos, nosotros tenemos confusión, no venimos ni nos pusimos, no estamos haciendo nada legalmente, tenemos papeles en la mano para comprobar que nosotros. Ahorita es esto, mañana nos cierran la calle y vamos a tener que... Yo no meto estas cosas desde allá, porque poco a poco... Porque prácticamente están violando el artículo 5, mi derecho a trabajar, mientras mi trabajo sea legal y listo, yo puedo trabajar, y eso ya lo están violentando.